Hola a todos, hoy en Lo Caláctico tenemos un invitado muy especial, el cual se llama Wilfredo Barahona Arias El Eterno 44 Wil, se llama Preguntas Rápidas con Wilfredo Barahona Menciona tres equipos grandes en los cuales hayas jugado Equipos grandes Real España, Olimpia No son los dos equipos porque son uno de las cuartetas Los cuatro equipos grandes de Honduras Y bueno, creo que fueron unos años que más disfrutaron ¿Fuiste llamado alguna vez a la selección de Honduras? Sí, fui llamado por el destinado Flavio Ortega Partidos amistosos Y a una Copa Uncaf con el profesor Hernán Mezón ¿Cuál fue el momento más feliz que te regaló el fútbol? El momento más feliz que me regaló el fútbol Fueron haber ganado en mi carrera futbolística Seis títulos, cuatro con Olimpia, dos por en España Y lo más bello, el gol que le metí al Boca Junta Ok, jugador más difícil que te puede marcar en tu carrera Ah, hubieron muchos Hubieron muchos Ramiro Brucci Mario Berrios Oscar Torlakov Tantos jugadores que realmente Difícil, difícil la verdad Jugador en el cual te inspiraste desde niño Giovanni el Sancudo Ávila Stopper lateral izquierdo de Olimpia Que fue mi inspiración por la forma como entrenaba Por la forma como jugaba Y en base a eso pues opté por hacer casi el mismo fútbol que él hacía Y la pregunta es que todos hacen Cristiano Ronaldo o Daniel Messi Los dos son unos animales del fútbol Yo creo que me quedaría con los dos ¿Por qué? Porque cada jugador, cada deportista Llámese Messi o Guterlomano Tienen sus maneras diferentes de trabajar Y la verdad que no van a haber jugadores como esos dos Gracias Gracias